Ingra con el rebote con Kuzma a correr uno dos pasos. ¡Oh, mi Dios! ¡Key Kuzma es un abusador, señores! No logró el donqueo, pero el salto fue bestial sobre Joey Envy. ¡Sian todos bienvenidos una vez más! Joan Sánchez de el canal COVID-24 Basket. Y por motivo de Thanksgiving, en la NBA no habían partidos anoche. Pero esto no se queda ahí. Este canal continúa con más contenido de la mejor liga del mundo. Así que, a continuación, después de la intro. Y arrancamos con el contenido de hoy con curiosidades. Manute Ball. Jugador de los Washington Bullets en los años 80 y 90. Es el segundo jugador más alto en toda la historia de la NBA detrás de George Muresan. También jugador de los Washington Bullets. Este jugador medía 7-7 de estatura. Se está rumorando que este jugador jugó en la NBA con 40 o 50 años de edad. Algo sobrenatural en la mejor liga del mundo. Un jugador que fue seleccionado defensa del año en el año 85-86. En la mejor liga del mundo, señores. Y esto es algo extremadamente irregular. Que lo dudo que cualquier jugador pueda llegar a los 45 años de edad jugando en la NBA. Dime, ¿qué tú crees? ¿Habrá algún jugador en la actual liga que pueda durar por lo menos a los 42 años de edad? El que está más cerca puede ser LeBron Jeng. Este jugador tiene 32 años de edad. Y todavía tiene una fortaleza inmensa, señores. Es posible que llegue a jugar con nada más y nada menos que su hijo mayor. Así que déjamelo en los comentarios. ¿Quién tú crees que tenga la mayor posibilidad de llegar al máximo de 42 años en la NBA? Y ahora continuamos con el top 5 mejor novatos en lo que va de campaña en la NBA. Así que, ¡vamos con ello! En el puesto número 5, Dennis Smith Jr. de los Dallas Maverick. Trasteado número 9 por el equipo de los Dallas Maverick en el draft pasado. Promedia 14.5, 4.2 rebotes. Y 4.5 asistencia, 28 minutos por partido. 39 en tiros de campo y en tiros de 3, 30.3. Este hombre es un jugador a lo Steve Francis. Es un volador por los aires. Y ese fue Dennis Smith Jr. en el puesto número 5. Y continuamos con el top 4 de novatos. ¡Laurie McCartney de los Chicago Bulls! ¡Laurie McCartney fue drasteado en el puesto número 14 por el equipo de los Minnesota Timberwolves! Y traspasado a los Chicago Bulls. Promedia 15.6, 8 rebotes y 1.6 asistencia. Un jugador con 7 pies que te puede bloquear disparos y también encestar tiros a larga distancia. Este jugador, Lauri McCartney, encestó 10 tiros de 3 en los primeros 3 partidos de la temporada. Es el único novato en la historia que hace dicha hazaña. ¡Laurie McCartney! Pasamos al top 3 de novato, Jason Tatum. Drasteado en la posición número 3 del draspasado vía cambio de Philadelphia hacia Boston. Jason Tatum, un jugador super atlético. De promedia 13.9, 5.6 rebote y 1.4 asistencia. Este hombre lo hace todo en la cancha. Te corre, te tira de 3, te defiende. Y es un jugador sumamente grande para su posición. Jason Tatum ayudando al equipo de Boston a una racha de 15 victorias al hilo. Y en la posición número 2, Kei Kuzman de Los Ángeles Lakers. Drasteado en la posición número 28 por New Jersey y cambiado por The Angel Rose la misma noche del draspasado. Y en la posición número 3, Kei Kuzman de Los Ángeles Lakers. Kei Kuzman que fue el MVP en la Summer League 2017 por los Lakers y campeón. Este jugador promedia 16.5, 6.8 rebote y 1.4 asistencia. Y promedia 50 en tiros de campo. Kuzman está haciendo la sensación y el robo del draspasado del 2017 en toda la NBA y para Los Ángeles Lakers. Le está robando los caramelos a nada más y nada menos que el número 2 del draspasado, Lonzo Valky. Es un jugador super atlético. Te puede jugar en la posición 3, 4 y hasta 2 señores por su gran disparo a larga distancia. Kei Kuzman está haciendo estrago en Los Ángeles Lakers. Así que están viendo nacer una nueva estrella en la ciudad de Los Ángeles. Y en la posición número 1, otro no podía ser el más completo de todos señores. El nuevo LeBron Jens de la NBA moderna. De Los Philadelphia 76, Ben Simmons. Drasteado número 1 en el Black 2016. Ben Simmons de los Philadelphia 76, promedia 18.1, 9.1 rebote y 8 asistencia con 1.9 bolas robadas. Sin duda alguna, es el jugador más completo y que se le puede acercar a Rey LeBron Jens de los Cleveland Cavaliers. Junto con Gianni Anteco Punco. Así mismo, como lo escuchan, Ben Simmons que tiene a Los Philadelphia 76, aspirando para llevar a Los Playoffs en este mismo año. Junto con Joey Envy y su escuadrón en Los Philadelphia 76. Su única debilidad es el tiro a larga distancia. Pero con el tiempo debe ir mejorando porque es un jugador demasiado joven. Y esos fueron los 5 novatos que están jugando mejor en la mejor liga del mundo. Déjame tu comentario aquí en la caja de comentarios. Y cuál es tu favorito y quién cree que se llevará el novato del año en el 2017-2018. Y hasta aquí el video de hoy. Sin más preámbulos, pero recuerda, si te gustó el contenido, por favor, dale like, comenta, suscríbete si no te has suscrito, compártelo con tus redes sociales y nos vemos en un video más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!